Estamos en Playa Mar Azul, ustedes van a poder ver aquí en este mapa, este es el primer acceso. Según la ley, el acceso tendría que estar a 50 metros del borde de mar, está a 250, y finalmente se puede ingresar. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que dice la ley de playas? Y es lo que vamos a fiscalizar ahora con la SDN. Cada habilitación, ustedes pueden ver acá, Club Caima, Club Las Palmas, Club Los Cocos, Club Capa, Club Solimar, Club Playa Bonita, cada uno de estos debería tener en los dos lados de su propiedad un acceso libre para que la gente pueda entrar a la playa, porque la playa no es privada, la playa es pública. Como vamos a ver ahora, en cada una de estas no hay acceso. El siguiente acceso está después de 3.5 kilómetros, lo que es una abierta violación a la ley.